Llevo una semana con el Xiaomi Mi 11 Lite 5G y no os voy a mentir, me está encantando. Si quieres saber por qué, además de conocer lo bueno y lo malo, ya sabes, quédate porque empezamos. Más que una review, este vídeo son unas primeras impresiones extendidas del Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Así que pienso que lo lógico es empezar por aquellos puntos que más me han impresionado de este smartphone. Así que es justo lo que voy a hacer. Y te aviso, mira que tenemos un Qualcomm Snapdragon 780G como procesador, que es a día de hoy el mejor de gama media de Qualcomm. Y que además, este Mi 11 Lite es a día de hoy el primer y único smartphone con este, lo cual lo hace prácticamente único. No solo eso, la pantalla de Samsung y de grandísima calidad, o las cámaras, sino la principal también de Samsung, pero de última generación, en teoría muy buenas cámaras. Pues te aviso, aunque eso está muy bien, ni mucho menos es lo que más me ha sorprendido. Y lo digo en serio, lo que más me llamó la atención cuando compré este Mi 11 Lite y empecé a utilizarlo, es su diseño. Y no porque sea más bonito o más feo, eso es cuestión de gustos, sino por lo diferente que es, y sobre todo lo que la propia Xiaomi ha anunciado, lo ligero y delgado que es. Debo decir que en el vídeo que hice sacándolo de la caja, mis primeras impresiones primerísimas, cometí un error. Dije que era un teléfono compacto, y compacto no es, no es que sea pequeño, es de tamaño medio. La diferencia es lo delgado que es y lo ligero, prácticamente 7 milímetros, para 160 gramos de peso. A día de hoy, no es que sea mejor o sea peor, es que es un teléfono diferente. Y simplemente tocarlo y tenerlo en tus manos, me impresionó por lo distinto que era, y hacía años que no veía un teléfono tan ligero. Y creedme, no es mejor ni peor, es cuestión de gustos, pero a mí me ha sorprendido un montón. Pero por bonito, delgado o ligero que sea, un teléfono así de fino, tenía un problema que a mí me preocupaba y mucho. Y sé que a vosotros, también porque me lo pusisteis en los comentarios, ¿qué tal es la batería? En un teléfono delgado, este punto es el que más sufre, porque básicamente no hay espacio para ponerlo. Y de hecho ya me lo temía para mal, 4.250 miliamperios. Hace un par de años estaba muy bien, pero a día de hoy, tanto sus hermanos, pequeños, gemelos o mayores, cuentan con más de 5.000 miliamperios. Y la competencia también lo hace, por lo que 4.250 me parecía que iba a dar un rendimiento negativo. Y debo decir que esta batería es increíble. Pero increíble no porque sea muy buena, sino porque es que no me lo creo. Os digo, esta batería no es la mejor del mundo, no lo es, pero para tener 4.250 miliamperios es de las mejores autonomías que he visto en toda mi vida. Quiero decir, el Redmi Note 10 Pro con más de 5.000 miliamperios me hacía menos horas de pantalla con el mismo uso. ¿Cuántas? Pues no te quiero impresionar, pero en el día de ayer, que vale líder, le di un uso muy normal, muy tranquilo, lo sé, no salí de casa ni jugué. Pero me hizo casi 9 horas de pantalla. 8,40 horas y me quedaba un 12% más o menos. Impresionante. También te digo, fue un día muy débil, de un uso muy sencillo. En días más duros me he superado siempre las 6 horas y media de pantalla. Es lo que te digo, no es una batería increíble, impensable en un teléfono, pero para lo delgado que es y el tamaño que tiene, ahí sí que es increíble. Esta batería, ya te lo digo, me hace mejor autonomía que el Redmi Note 10 Pro. No me lo explico, no lo entiendo, la batería es buena y de hecho muy, muy buena. Estoy contentísimo con ella. Y pienso que para ello hay un culpable de que esta batería sea tan buena y es, sin lugar a dudas, el procesador. ¿Por qué? Pues porque como te dije antes, el Qualcomm Snapdragon 780 es de última generación. De hecho, si te ves a la ficha técnica y lo puedes ver con tus ojos, te das cuenta de que prácticamente estamos ante un Qualcomm Snapdragon 888 en miniatura. Sí, es bastante menos potente, pero la arquitectura en 5 nanómetros y las tecnologías son las mismas, por lo que a diferencia, por ejemplo, de un Snapdragon 870, que es más potente, este tiene menos potencia, pero más tecnología y mucha mejor optimización. Así que me explico por qué tan buena batería. Por suerte, este procesador, este hardware, no es solamente una buena batería. También la potencia está realmente bien. De hecho, mira lo que da en AnTuTu. Por encima de los 514.000 puntos. Y te aseguro que en tareas sencillas el rendimiento es espectacular. Me dio genial. No ha habido nada que yo no pudiera hacer en este smartphone. Y aún más allá, si lo meto en la prueba de potencia extrema que le hicimos hace dos días en este canal. Y la verdad es que lo hizo realmente bien. Un teléfono que, a pesar de no estar pensado para jugar, podía con cualquier videojuego, descompresión de archivos, prueba de calor, de temperaturas... Fue un teléfono que rendía muy, pero que muy bien. Tiene rendimiento de gama media, sí. Pero de lo mejor de la gama media. A la cola, lo mejor que hay justo después de, por ejemplo, el 870. Y muy a la par del 860, de, por ejemplo, el Poco X3 Pro. Y te aviso, potencia y también conectividad. En mi caso, el Wi-Fi ha sido perfecto, ideal. Cobertura 5G también. Y la velocidad era buenísima, por lo que tenemos un hardware muy, muy avanzado. Gama media, sí. Pero lo mejor de la gama media. Después te aviso, tenemos MIUI 12, tenemos Android 11 y yo le tenía mucho miedo a los bugs. Puedo decir que no encontré mucho de esto. Por suerte, además, pude ver opiniones de más gente que ha tenido este smartphone. Y por lo general, reportan pocos bugs. Ya que de momento, en una semana, hasta ahora, sin problemas. Este vídeo es una review muy temprana. Como dije antes, primeras impresiones extendidas. Dentro de un par de semanas, haré ya por fin la review completa. Y os diré al 100% cómo va. Pero de momento, el rendimiento es bueno, potente, optimizado. Y los bugs de momento, me han dejado tranquilo. Así que, nada pero que nada mal. Otro punto de argumento importante para comprarte este smartphone es, sin duda, la cámara. O al menos, eso dice Xiaomi. Una de las mejores cámaras. De hecho, tenemos un sensor de Samsung de última generación. Además, es de 64 megapíxeles. Y cuenta con un focal 1.8. Tenemos un sensor secundario de 8 megapíxeles gran angular. Y un tercer sensor macro o telemacro de 5 megapíxeles. Para fotografías muy cercanas. Y, ¿qué te puedo decir? Esta semana he tenido poco tiempo para probarlas. Pero lo poquito que las probé, la verdad, me gustó bastante. Y más que en la fotografía, que si puedo hacerle alguna crítica, es que me gustaría que, sí, gran angular está muy bien. Pero en un teléfono que es un poquito más caro y que, si supuestamente Xiaomi apuesta más por las cámaras, yo pienso que, como mínimo, debería tener un zoom, un teleobjetivo. Aunque sea de dos aumentos para diferenciarse del resto de teléfonos de gama media que no lo tienen. Aún así, las que tenemos funcionan bien, correctas. Pero he servido algo que me ha sorprendido. Es la grabación de vídeo. Para empezar, porque en Full HD a 60 FPS o en 4K a 30, estabiliza realmente bien. Y son los dos puntos donde a Xiaomi más le costaba estabilizar. Y después, que a diferencia de otros muchos smartphones de gama media, podemos alternar entre cámara principal y gran angular durante el mismo vídeo. Y tener que parar para hacer otro vídeo. No, no, no. Podemos cambiar. Y graban realmente bien, tanto la de atrás como la delantera. Una cámara que fotografía bien, pero para mí lo que más destaca es el vídeo. Y eso, como digo, me ha gustado y mucho. Pero te aviso que estos días estuve haciendo pruebas con la Gcam. Y pronto le haré esa prueba a fondo de cámara con la Gcam instalada. Y te adelanto. La mejora es muy, muy buena. Y teniendo en cuenta que tenemos un vídeo tan bueno y con la Gcam una fotografía mejorada, vamos, hasta un nivel increíble, te puedo prácticamente asegurar que este Mi 11 Lite 5G tiene una de las mejores cámaras de la gama media y de los teléfonos baratos con mejor cámara del 2021. Muy atento porque pronto llegará ese vídeo. Si te interesa, créeme, no te lo puedes perder. Pero ahora pasemos a otro punto que, según Xiaomi, está muy bien este Mi 11 Lite 5G. Y es el apartado de la pantalla. Donde encontramos un panel de 6,55 pulgadas, resolución Full HD Plus y tecnología AMOLED a 90 Hz. Y aquí te voy a ser sincero. Esta pantalla es muy, muy buena. Ahora, te adelanto. Según Xiaomi, este panel es de siguiente generación. Y además, contamos con compatibilidad de color de 10 bits. Y, sinceramente, esta pantalla me ha encantado. La veo realmente bien, aunque debo adelantarte que yo esa diferencia que aporta esta pantalla en comparación al resto de teléfonos del mercado no la he visto, pero eso, vamos, lo que demuestra es que las pantallas AMOLED están a un nivel increíble, aunque tengamos teléfonos baratos. En este Mi 11 Lite 5G, la pantalla me ha encantado. Los ángulos de visión, el brillo máximo, un panel de grandísima, de muy, muy buena calidad. A mí me ha encantado. Y con un panel así, en estos precios, a mí al menos, no me hace falta gastar más en uno más caro. La pantalla me ha encantado. Y, como digo, tiene buen brillo y un modo bajo el sol para que cuando salgas a la calle, ponga el brillo al máximo y se pueda ver bien. Y, ojo, funciona muy bien. Siguiente punto. En este caso, los altavoces son estéreo, rejeña inferior y superior y dan un sonido realmente bueno y alto. Te dejo una prueba. Después de ver esto, solamente me queda para terminar hablarte del apartado del diseño donde te lo digo. Creo que está muy bien conseguido. Para empezar, porque parece un teléfono más caro. Estoy acostumbrado a teléfonos de gama media, que parecen plástico, combinado con cristal, aluminio, pero que los notas y están bien construidos, pero nada llamativo. Este Mi 11 Lite 5G parece un teléfono de gama alta. Lo mires por donde lo mires. Cristal, aluminio, todo bien ensamblado, lo delgado que es. Un teléfono muy bien construido. Y, ahora sí, bajo mi opinión, bonito. Por delante, nada especial. Ya lo veis. Pocos marcos, agujero en pantalla, simplemente. Pero sí, en la parte de atrás, me gusta. Es liso. Me parece premium, elegante. Y en este color negro, me parece un teléfono serio. Me aspira, no sé. Me da buen gusto. Me parece que este es una persona a la que de verdad el diseño le importe. Y, sinceramente, me gusta como se ve. Y, además, para lo delgado que es, lo que sobresale en las cámaras es prácticamente mínimo. Por lo que, bien, bien construido. Comentar que, desgraciadamente, no tenemos jack de audio. Aunque, muy curioso, tenemos el adaptador de jack a USB tipo C. O de USB tipo C a jack. Cosa que, antes era común, pero en los últimos dos años lo han eliminado. Y este lo tiene. Algo es algo. Tenemos también un puerto de infrarrojos por aquí arriba. Y un diseño bien, bien conseguido. Ahora, tenlo en cuenta. No tenemos, a pesar de que parezca un teléfono de gama alta, pues no contamos con carne alámbrica. Una pena. Y tenemos una protección muy leve frente a agua y polvo. Mínimas, aplicaduras. Que es IP53. Que lo tienen también teléfonos de gama media mucho más baratos. Este teléfono con una protección IP, por ejemplo, 67. 67 sería increíble y tendría de rival, por ejemplo, a la Galaxy A52 5G. Por ejemplo, que en precios serían casi iguales con mucha más potencia. Pero bueno, visto todo esto, creo que queda muy claro. El Mi 11 Lite 5G es un muy buen teléfono que prácticamente no falla en nada. Me gusta el diseño, la pantalla, la potencia, las cámaras y la batería. Así que es un teléfono que podría, con los ojos cerrados, recomendar a cualquier persona. Simplemente, como todo en la vida, hay un pero. Pero un teléfono tan bueno y tan equilibrado como esto, pues hay que pagarlo. Y para hacer un teléfono de gama media, pues es un poco más caro. ¿Cómo de caro? Pues a mí este lo compré en la tienda oficial de Xiaomi, donde yo vivo, en Sevilla, por 400 euros. No es el más barato porque en opción de 6 y 128 GB, que cuesta 360. Así que bueno, te ahorras un poquitín más, pero bueno. Y debo decir que ese precio, pues en comparación claramente lógica con, por ejemplo, el Poco F3. Pues tenlo en cuenta. Tenemos más potencia y mejor batería. Quitando únicamente que tenemos peor cámara. Pero vas a pagar 100 euros más. Pero a ti, ¿te ha convencido? ¿Qué opinas? ¿Te lo comprarías? ¿No te lo comprarías? Coméntame en los comentarios que lo quiero saber. Te quiero leer y te pienso responder. Así que, ¿a qué esperas? Corre. Te quiero verlos. Y ahora, si estás viendo esta parte del vídeo, te doy las gracias y nada más te digo que eres único o única. Y lo digo en serio. Según las estadísticas de YouTube oficiales, menos del 10% de las personas que entran en un vídeo se quedan hasta el final. Y no de mi canal, de cualquier canal del mundo. Por lo que si estás viendo esto, te repito, eres único o única y te doy las gracias de corazón. De hecho, para darte de verdad las gracias, te voy a hacer un regalo. ¿Sabes qué regalo? Un poco F3. De regalo para ti. Y te lo digo en serio. Te lo puedes llevar. ¿Quieres saber cómo? Con el vídeo que te dejo por aquí arriba. Sorteo internacional de un poco F3. Empezamos ayer. ¿A qué esperas? Ve a verlo. Es gratis. Y te aviso. Te puedes llevar un poco F3 a tu casa. Yo no esperaría. Y mi segundo regalo es un vídeo que te dejo por aquí arriba. Que ha elegido el algoritmo todopoderoso de YouTube. Para ti, yo no tengo ni idea de cuál es. Y lo ha elegido según tus gustos personales. Ve a verlo. Puede que te guste. Si lo hace, te invito a que te suscribas por aquí arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, cuídate. Adiós.